Hola amigos y amigas, hoy vamos a ver la senda más fea de España Bueno, realmente no es la más fea, pero es una bajada que hay gente que la adora Sobre todo los machacas del enduro, porque ahí tiene mucha roca Y hay otra gente que no quiere ni verla, porque es un traqueteo total Vamos a salir desde esta casa y os voy a enseñar el rutón que vamos a hacer hoy Arrancamos la ruta desde este restaurante abandonado y ya cerrado Que está justo al lado de la primera subida que vamos a afrontar este día La Solana, vamos a ello En esta ruta no nos vamos a encontrar ni un solo árbol Y como ejemplo, la subida de La Solana Que como veis, no tiene nada, nada de sombra Esta ruta es 100% recomendable hacerla en cualquier época del año Menos en verano, porque aquí el sol aprieta mucho y da ahí su nombre La Solana Ya hemos hecho top, el primer top del día Porque nos queda todavía bajar y volver a subir Y nada, nos vamos por aquí, en esta casa abandonada Y nada, al comernos un par de barritas, comer algo Y ahora vamos a hacer ya dos bajadas y mirar aquí Esto es muy curioso, porque esto es un horno O sea que si algún día os podéis traer una pista congelada Y la hacéis aquí y os tomáis una pista antes de bajar Primera bajada Esta senda es una senda algo rápida y tiene algo de piedra Y luego cogeremos una de mucho flow ¡Gracias! 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 ¡Derecha, derecha! ¡Joder! ¡Cómo está el final! Vale, chicos, ahora entramos en la senda de flow De locos encontrar algo con tanto flow en esta zona ¡Aaah! ¡Que es pura piedra! ¡Curva! ¡Muy con la curva esta! ¡Uah! ¡Ja! ¡Cabeza! ¡Cabeza! Para ti, ¿no? Sí. Para, para. Bueno, amigos, ya estamos en la senda. Como veis, toda ella es así de piedra redonda con agujeros, picos en contra. Y ahora adelante vamos a empezar a encontrar cada vez más curvas, más agujeros. Bueno, mirad lo que es el terreno. Es todo roca. Y bueno, no es una senda que yo traería a alguien que se quise divertir mucho. A no ser que tenga bastante técnica. Y no es mi senda favorita, ya lo digo. Yo vengo aquí de Uvas a Peras. Creo que es la segunda vez que vengo en dos años. Pero nada, os la quería enseñar para que veáis que al final, en esta zona donde vivo, hay todo tipo de terreno. Aparte del flow que os suelo enseñar casi siempre en todos los vídeos, tenemos zonas como esta, que es terriblemente de piedra. Roca pura, ¿eh? Así que nada, vamos allá. Es que la primera parte, además, es algo plana. Se queda la bici súper parada. Es que la bici, ande, ande, que ruede, ruede. Vamos bajando. Ahí vamos. Ahí vamos. Guapala, esa piedra. Bonita para el cuadro. Aquí, bombear encima de la bici está bien porque la hace correr sin necesidad de pedalear y la ayuda a absorber todos los baches. Y qué más, chicos, de bajada. Esa curva, no me la esperaba. La leche, tío. En esta bajada se te caen hasta los empastes. Tenemos que hacer una parada porque Iván llevaba el móvil en el bolsillo y de tanto popom, popom, popom de la senda se le iba saliendo del bolsillo. O sea, os juro que no miento. Esto es un traqueteo total. Bueno, íbamos hablando. Íbamos hablando de que yo voy con 140 y él va con 160. Y eso se nota un montón, tío. Yo noto mucho en las piernas que cuando quiero correr un poco ya me empiezan a ir a doler a tope. Vamos, pasa guapa. La leche, esto se está poniendo muy complicado. Ya, apa. Ya, apa. Vamos, 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 vamos ahí, Juan. Opa. Llevo un poco de aire de más, chicos, porque no quiero llantear. Claro, con estas piernas sueltas es terrible pisarlas. Con la boscosa. Ya. Pasa, tranquilo, ¿sabes? Pasa, 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 pasa. Pasa, 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 ya está. Hola. Hola. Ahora hay una de esas curvas, como la que acaba de hacer Iván, que son terribles. Sí, ábrete. Vale. Toma, vamos. Más fetas. Es que encima de ser setas hay agujeros, hay piedras, o sea, no son nada fáciles de trazar. Buah, esta no creo que la pueda hacer yo. Hop, hop, hop. Voy. Vamos para allá. Está abriendo de aquí. Ya, si es que el problema es frenarlas. Si la frenas mucho, que es lo que iba comentando, chicos, que aquí hay que dejarla andar siempre. Pero hay que tener mucha fe. Porque hay mucho ojero. Mucha piedra. Esta no es tan fácil. Esta curva es más. Bien, 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 bien. He salido vivo. Oh, mierda, esto que es, tío. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Hop, hop, hop. Hop, hop. Vamos. Sobreviviendo a la senda más fea. Madre de Dios. Madre mía. Qué machaca de brazos. Qué piernas. No, aquí yo me quedé. Ah, esta me quedó. Ya, ya. Uy, qué peligrosa roca. He tirado un poco para pasarla. Madre de Dios. Madre. No, no, no Superada la senda ¿Qué te ha parecido la senda, Iván? Brutal, un bajadón espectacular Ahora, eso sí Si no estás acostumbrado a este tipo No te va a gustar Si eres mucho de flow y terreno maceta, mal asunto Pero senda 10, eh Muy top, tío, de aquí, muy bonita Lo que os comentaba, que es muy machacona, muy dura Y yo aquí no traería gente que quiera divertirse Y demás, porque sé que es muy dura, muy machacona Sí que te puedes jugar una caída tonta Hacia adelante, que pisas una piedra o lo que sea Las curvas cerradas, ¿vale? Que pues hay gente que, bueno, a mí no me gustan mucho Pero bueno, alguna hago Pero ahí sé que hay gente que las odia Y sé que mucha gente no le gusta esta senda porque es muy Muy dura, digamos, físicamente No es rápida, es una senda que Que puedes bajar rápido, pero al mismo tiempo Tienes que ir con cuidado Por lo que tú dices, que al final una caída aquí Es una caída dura, ¿eh? Sí, te haces daño Porque caes en piedra Hay mucha trampa a la rueda O sea, hay mucho agujero Mucha contrapiedra Es fácil caerse, ¿vale? Bueno, chicos Hemos subido el puerto de carretera Hacia Vernia Hacia la Sierra de Vernia Que se llama el Alto de Maserov Que es todo aquí Que bueno, que os he ahorrado el vídeo Porque es una subida constante por carretera Y ahora vamos a seguir Y vamos a buscar un empalme que hay De pistas Miedo bajada, medio subida Y tenemos que regresar allí A aquel alto O sea, que tenemos que dar una buena vuelta Bienvenidos a donde nacen las piedras Mirad, ¿eh? Bueno, la senda está allí No sé si se ven las bicis Que es la bajada Pinos Que esta es más clásica de bici Y tiene piedras Pero no tantas como la última que hemos bajado Y nada, nos vamos a acercar aquí Porque tenemos una vista De toda la bahía de Calpe Que está chulísima Es súper bonito Esta zona Pero muy pedregosa como veis Aquí arrancamos ya casi sin fuerzas La penúltima bajada del día Llamada Pinos Al fondo vemos La montaña de Sierra Bernia Y durante la bajada Podremos ver Toda la bahía de Calpe Visualmente esta bajada Es muy, muy chula Esta parte es muy rápida ahora Bueno Esta parte de chicos Aunque sea rápida Hay que tener cuidado Porque en cualquier momento Puede haber una piedra gigante en medio O sea, no Esta senda En ningún momento te puedes fiar Hay que mirar lejos Atentos a lo que hay Porque es que te puede pasar Cualquier cosa Madre mía Qué machaque Qué piedras Tío Uh Creo que es por aquí Ni me acuerdo Opa Venga piedras Piedra para el cuerpo Oh Madre mía Pedregal La rica piedra Chicos Ahora que hay un escalón Que se puede rodar Que viene aquí En esta losa de piedra Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Escalón Jopita está Es que aquí yo ya no me acuerdo Ni por dónde era Opa Una bichera de piedra Que hay Vale Esa roca la han arrancado A un loco Se la ha comido En esa curva Son curvas cerradas No se ve bien Y se llevan las rocas Bueno ¿Qué os parece chicos Esta bajada Es bastante más amable Que la primera Que hemos hecho Vale que hay piedras Pero te permite Que la bici ruede más fácil No hace falta Tanta concentración Como en la otra senda Madre mía Los cuadrices Vamos Esos 140 Que no se diga Guapa Madre mía ¿Qué te pasa? Mucha madre Me falta colágeno en los brazos Colegas La puta Estamos reventados Qué barbaridad de bajada Madre mía No se ya ni lo que llevamos Todo piedra 1315 de desnivel De pura piedra Como estáis viendo Y 41 kilómetros con 75 Y no hemos acabado Aún queda La trialera de pinos Que es peor Que lo que hemos bajado O sea Más piedra Y más escalón Por eso os digo yo Que esta ruta No es para todo el mundo O sea Es que te revienta bajando Y las piernas te iban O sea O sea O sea Que policía No es Tú Tú Estos escalones ¡Me están matando las piernas, amigos! Senda bajada, ruta terminada ¡Rutón! Ruta de la leche, 44,61, 1.318 desnivel, roca muerte, destrozo de piernas, destrozo de manos, destrozo de tríceps Hay que venir descansado a hacer estas rutas, si no te mueres Te mueres y tomársela tranquilo, ¿vale? Nosotros nos hemos parado a comer en mitad porque sabemos que es cañera y si la haces así un poco más tranquilo es más llevadera que si vienes a saco pijo que te juegas una caída porque bajas muy muy cansado Pues nada, Iván Nada, un placer y ahora a la cervecita de la terminación Sí, a coger un poquito de fuerza Venga chicos, nos vemos